¿Qué es el doctor Manuel Galván? Soy el doctor Manuel Galván, responsable de la unidad de accidentes de tráfico del Hospital La Paloma. Como recomendación a cualquier paciente que ha tenido un accidente, es acudir lo antes posible a un servicio de urgencia. En este hospital disponemos de los medios necesarios para atender a dichos lesionados. Contamos con un servicio de urgencia de 24 horas, servicio de radiología, una unidad de UCI, traumatología, neurocirugía, rehabilitación. Los accidentes de tráfico afectan fundamentalmente a la columna. Dentro de la columna el segmento más vulnerable y móvil es el segmento cervical, que es donde se concentra la mayor parte de las lesiones.